de la organización Por Amor Solidario, que nos va a contar con quién está allí acompañada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Informadísimas a la radio, al canal del ECO. André y Cecilia, los saludamos. ¿Nos escuchan bien? Sí, ahí sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Estoy con mi compañero Andrés Mestralet. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, chicos, estamos atentos a una nueva campaña que están llevando adelante. Queríamos contarnos, bueno, de qué se trata la iniciativa. Bien, la iniciativa que lanzamos la semana pasada fue a través de un pedido que estamos trabajando con distintos comedores de Tandil. El pedido que nos están haciendo ahora, puntualmente, es que necesitan frazadas y abrigo, digamos. Y anteriormente, hace más o menos un mes, lanzamos una campaña para recolectar ropa, pero lamentablemente no hubo mucha movida, así que lanzamos la iniciativa de poder recaudar fondos y poder comprar tela en bruto, digamos. Ajá, bien. Bien. Y ahora están solicitando todo lo que tenga que ver con abrigo. Exacto, estamos empezando esta nueva campaña de abrigo, como lo hemos hecho también en el año pasado, al principio de la época de invierno. La idea es focalizarnos en todo lo que es abrigo, camperas, buzos y lo que tiene que ver con frazadas. Por eso también, además de lo que es la donación material de estos elementos, decidimos también poner en las redes sociales un CBU, una cuenta bancaria, podrá poder avanzar también a través de donaciones monetarias en la compra de tela en distintos lugares de la ciudad para poder compartir con la gente de los merenderos estos elementos, que son tela de abrigo, básicamente. Ajá. Hay que comprar rozos y poder hacer los cortes en los merenderos para la cantidad de familias que asisten. ¿Y ustedes tienen el circuito, digamos, para confeccionar esas prendas o esas frazadas, o las mismas familias tienen esa posibilidad? No, en realidad nosotros lo que hablábamos por ahí con los comedores era el poder confeccionarlos nosotros. Las chicas que colaboran en los merenderos y en los comedores, nosotros, o sea, hay un montón de voluntarios, entonces nos dedicaríamos a poder comprar las telas y hacer directamente las frazadas, que es puntualmente uno de los pedidos más contundentes que tenemos. Las frazadas es lo más pedido. ¿Cómo pueden contactarse con ustedes, chicos? Y pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram, que es amor.solidario-bajo, o directamente también pueden, no sé, llamarnos, o está todo en el Instagram, básicamente. Bien, perfecto. Y por Face, porque por ahí hay gente que no tiene Instagram. Es Amor Solidario, también nos encuentran. Bien, ahí fácilmente los encuentran y pueden contactarse mandándoles un mensajito. Así que lo que se está pidiendo, básicamente, todo lo que tenga que ver con prendas de abrigo y también frazadas, todo lo que sea para abrigar. Sí, en este momento estamos atendiendo la demanda de tres merenderos. Hoy, particularmente, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a conocer a una familia que tiene un merendero nuevo también. Actualmente estamos trabajando con tres merenderos que, bueno, tienen una importante demanda de familias de los barrios, principalmente Villa Gaucho, la zona del Tropezón y cerca de Movediza. Así que, bueno, nada, la principal demanda que hay hoy por hoy es de abrigo y, obviamente, también lo de siempre, alimentos frescos, alimentos no perecederos. En el último 9 de julio estuvimos realizando una importante actividad con un merendero del Tropezón donde hicimos 600 empanadas para todas las familias que asisten. Así que, bueno, estamos en todo lo que tiene que ver con atender con esta demanda de abrigo y de alimentos para todos los días que cocino. Bien, Andrés, vos decías, bueno, tres merenderos. ¿En cuántas familias, en cuánta gente se traduce? ¿A cuánta gente llegan? ¿Y entre todos? Bueno, el merendero, los dos que trabajamos en el barrio de Tropezón tienen aproximadamente entre 80 y 100 familias divididos los dos merenderos. Y el de Villa Gaucho también está trabajando con aproximadamente 20, 27 familias. Así que, en total, serían más o menos 100 y pico familias. Y, bueno, hoy vamos a ir a conocer un cuarto merendero que, nada, no tenemos la información todavía, pero también deben ser unas 20 familias o más, quizás. Nosotros articulamos directamente con ellos, consiguiendoles todas las donaciones, entregándoselas y, obviamente, haciendo toda la articulación posible con distintas demandas que puedan surgir y que podamos dar una mano desde el Estado. Acelerando o tratando de conectarlos con algún trámite que estén realizando, esa también es parte de nuestra pareja. ¿Cuántos son los integrantes de la organización que ustedes conforman, por amor solidario? Y, la logística, siempre estamos nosotros dos, pero después hay un montón de gente que más de 10 personas somos y, bueno, hay gente que se sigue sumando. Gente que por ahí no está en el día a día, pero cuando hacemos actividades puntuales o cuando necesitamos un pedido muy grande, siempre ponen el auto, el vehículo, o tratamos de hacer una colecta entre los más cercanos. O sea, personas somos un montón, pero la logística, en el día a día, siempre estamos nosotros dos. Y ustedes, chicos, que están allí, digamos, cara a cara, con la necesidad y en el terreno, ¿qué otro tipo de cosas advierten? Digo, más allá de que hay muchas familias que seguramente no estaban acostumbradas a asistir a merenderos o tener este tipo de ayuda y hoy, en medio de este contexto, bueno, advierten que es la única manera. ¿Ustedes qué lectura hacen? ¿Qué es lo que ven? Nosotros, yo, principalmente desde el incremento de la demanda, lo que fue la pandemia, el inicio de la pandemia, lo que hemos visto es un importante crecimiento de la demanda de asistencia, sobre todo a partir de gente que no estaba asistiendo a merenderos o que no contaba incluso con la asistencia de programas estatales. Entonces, esa demanda aumentó y, bueno, obviamente los merenderos pasaron de atender familias que habitualmente hacen durante un año normal, pasaron incluso hasta duplicar la cantidad de familias que se hacen. La gente que ha quedado sin trabajo o que en los momentos de confinamiento más fuerte no han podido salir a trabajar, principalmente porque son referidos a trabajos temporales, o a trabajos que incluso las restricciones se hicieron imposibles continuar. Entonces, también damos una mano en ese sentido. Y los chicos, ¿cómo ven el tema de los más chiquitos? Sí, yo creo que es la parte donde más sufren los más chiquitos. Ahora, por suerte, volvieron a las clases, pero en su momento, cuando no había clases y demás, eran los que más sufrían. Lo vimos el año pasado, no sé si se acuerdan cuando hicimos la entrevista por el Día del Niño. Bueno, que era increíble, o sea, el darle nada, un juguete, cualquier cosa, el poder salir hasta el comedor, porque había chicos que ya asistían a ese espacio, que comían incluso ahí y tampoco podían ir a ese lugar que tienen ellos de referencia barrial. Entonces, yo creo que fue uno de los sectores más golpeados, si se quiere, porque no pueden sociabilizar, no pueden básicamente nada. Entonces, siempre tratamos ponerle el Día del Niño el año pasado, en Navidad, en Reyes, o sea, siempre estuvimos ahí y seguimos estando, porque los chicos son los que más sufren. Chicos, ya para ir finalizando, porque estamos cortos de tiempo, les agradecemos. Vamos a reiterar nuevamente los pedidos y cómo se contactan. Bueno, a través de Instagram, que es amor.solidario.com, o si no, la página de Facebook, que es por amor, amor, solidario. Así que, bueno, agradecemos siempre el espacio. Gracias a ustedes, chicas, y a los productores por darnos este espacio que es re importante para nosotros. Ahí está. Y allí están todos los datos, ¿no?, del CBU que comentaban, porque es muy largo dar los números. Así que, si alguien quiere hacer un aporte monetario, lo puede hacer, bueno, a través de las redes, allí se pueden asesorar. Les queremos agradecer muchísimo, Estefanía Duarte, Andrés Mestralet, que tengan una linda jornada. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Gracias.